Pues vamos ahora con una de las mejores actrices que tenemos en nuestro país para hablar de uno de los mejores directores que tuvimos. Estamos hablando de Vigas Luna y de nuestra invitada Leonor Wadlin. Leonor, gracias por venir. Nos hace mucha ilusión, mucha ilusión tenerte en Pulp Fiction para hablar, entre otras cosas, de Vigas por Vigas, ese documental fruto de seleccionar entre más de 600 horas que rodó el propio Vigas, de sus vivencias, anécdotas, poemas, su vida en tiempo real, como dice en el documental, sin guión y sin decoro. Además lo presentasteis en San Sebastián, os reunisteis muchos amigos, que salís en el documental. Cuéntanos cómo fue ese reencuentro que al final yo creo que es un maravilloso homenaje a la figura de Vigas. Sí, yo creo que todos fuimos muy contentos por poder hacer algo, habíamos hablado con Maribel Verdú y con otros actores que habíamos trabajado con Vigas, de plantar un árbol, porque Vigas es una persona que te marca mucho, sigue siendo un referente para mí y para todos los que hemos trabajado con él. Es una persona de la que aprendías mucho, muy generosa, y nos quedábamos con esa sensación de... Y Celia, su viuda Celia Oros y Carles hicieron este, recopilaron todas estas horas y horas y horas y horas de material, porque Vigas siempre iba con una cámara de vídeo, era como su cuaderno. Y montaron esto, además, es muy bonito porque no es... Es tan frágil y tan... De repente hay momentos de la cámara colocada y oyes a la familia y oyes... Porque él hacía muchas piezas en vídeo, muy bonitas, terminadas, o sea... Y no es eso, eso ya lo podrás ver. Esto es una cosa que yo creo que es preciosa y que la gente que conocía Vigas se va a emocionar mucho y la gente que no le conocía se va a fascinar mucho del humor que tenía y de la fascinación con todo. Con la vida, ¿no? Con la comida. Y la reunión en Donosti fue preciosa, la verdad es que estábamos todos muy emocionados de poder... de poder hacer así una despedida y muy contentos de que haya logrado distribución y la podáis ver todos en salas. Y yo creo que la gente va a descubrir muchas facetas de Vigas que no son tan conocidas. Todo el mundo sabe que es director de cine, sobre todo los más jovencillos. No todo el mundo sabe que es poeta, que es pintor, que es viticultor, hasta si se pone hace pan. Yo no sé si hay algún momento de este documental, alguna frase, alguna instantánea, algún recuerdo que tú creas que define a Vigas muy bien. ¡Pueden ser varios también! Te quedas impregnado de lo que tenías cuando estabas con él, que es un amor a todo. A la mujer, a los pechos de la mujer, a la comida, a la pasta, al vino, al campo, a la tierra, a un charco que tiene una forma muy bonita, a una rama que se mueve. De repente sales del cine como salías de estar con él, que todo te parece alucinante. Y él era así. Sí. A mí me encanta una cosa que tú decías, que es que después de ver el documental parece que has estado con él. Parece que has estado comiendo en esa mesa y que has disfrutado de ese rato con él. Bueno, y una parte muy interesante, también muy graciosa, es la del proceso de casting de Son de Mar. Vemos a Silvia Bascal, vemos a Candela Peña, que está ya sola hablando con un móvil, y de repente apareces tú intentando andar como Martina. ¿Tú cuando esas imágenes, qué te provoca, qué te sugiere? Bueno, eso ya eran los ensayos. Estás igual, estás igual. Caminas distinto, caminas distinto, pero vamos. Me dio, ojo, porque yo sabía que eso tenía que estar en alguna parte, pero de repente lo vi, me dio, eran los ensayos, era ya en Denia, en el hotel, y yo caminando como un soldado prusiano, súper tensa, nerviosísima. Pero muy sensual. Súper paciente, que te cuenta mucho, ¿no? Como la vieja, así es como... Intentando que moviera las caderas, o sea, porque yo caminaba como... Y es muy bonito verlo, la verdad. Y ahí ves lo difícil que es ser un actor, porque él te decía, muévelas más, y tú exagerabas, y dices, no tanto, y tú, bueno, y ahora menos, ¿no? O sea, coger el punto exacto a cada movimiento, o sea, ya no es interpretar un texto, ¿no? Yo no creo que fuera tanto el movimiento, sino estar relajado, o sea, que puedas mover el cuerpo sin esa conciencia de, ahora voy a caminar así, y ahora me piden que mueva, y entonces todo muy intenso. Que fluya más. Y entonces es como eso que aprendí con él, de tener humor sobre ser mujer, sobre tener curvas, sobre lo que pasa cuando llevas un escotazo, tener humor y tener cariño. Y eso lo aprendiste con Vigas, qué bueno. Bueno, tenemos que hacer un salto de formato del documental a la televisión, porque ahora mismo estás en Pulsaciones, un thriller psicológico, donde interpretas a Blanca, neurocirujana, que se empieza a dar cuenta que su marido cambia después de sufrir un trasplante al corazón. ¿Qué tenía Pulsaciones que te ha hecho volver a la tele después de todo este tiempo? Sobre todo, yo no miro mucho el formato, igual que no miro el género. O sea, a mí me gusta un guión, y cuando lo lees te gusta, y luego ya todo lo demás viene después. O sea, si es comedia, si es drama, si es televisión, si es una película que tardas un año en rodar, si hay dinero en la producción para que te den café, que el marido está ahí... Fundamental. Todo lo demás viene después. Y me encantó el piloto de esta serie. Es cierto que a mí la televisión, en el único sentido en el que sí me afecta la decisión, es el compromiso. Pero igual que me afectaría si me pidieran hacer la trilogía del Señor de los Anillos y me tuviera que ir cuatro años a Australia. Claro, claro. Te tienes que plantear si tu vida puede sostener, si tú puedes sostener eso. Y esta serie es autoconclusiva, son diez capítulos. Que te decías que eso te encantaba como espectadora. Eso me gusta mucho como espectador, cuando no te dejan colgando de una temporada a otra. Cuando además muchas veces no hace falta, o sea, muchas veces dices, no, termínalo ahí. Y me gustó mucho eso. Y me gustó mucho el guión y quién estaba metido en el proyecto. Y la verdad es que ha sido un gustazo y estoy muy orgullosa. La ponen los martes por la noche, a esas horas que en España deciden que son prime time, que yo no sé cómo lo maneja la gente. Porque en España la gente duerme muy poco, pero bueno, también se puede grabar, no pasa nada. Pero claro, esta cosa de ver unas que empieza a las diez y media de la noche, yo reconozco que me cuesta, tengo amigos que les cuesta también, pero luego se puede ver, se puede ver a otras horas, se puede ver cuando tú quieras. Nosotros felices de tenerte en vigas por vigas, en pulsaciones y en cualquier proyecto. Siempre aquí te esperamos en Pulcicción. Muchísimas gracias. Bueno, el porró amb llet, perquè jo de petit, jo la llet no tinc una relació amoròdica molt forta. De petitet em van... vaig tenir un paratífus, llavors només prenia suero i llet. I me la donaven la meva tieta i la meva mare, m'agafaven i em donaven la llet amb el porró, amb el llit, llit mullat de llet. I des de llavors, formatge sí que em prenc, però que no em prenc mai, mai. Però en canvi és un símbol que em va sortint. I me la donaven la llet. Gracias por ver el video.